El día de ayer estábamos platicando en este espacio con Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Muy buenas tardes, Juan Carlos, analista político del periódico El Punto Crítico. ¿Cómo estás? Muy bien, Eduardo, pues estamos platicando de lo del ISTE y lo del IMSS y que se privatizan, que si la Secretaría de Salud mandó modificar el artículo 40 de la ley. Y bueno, pues es un tema que habrá que preguntar a los legisladores. Que preocupa sobre todo a los mexicanos, ¿no? Aquellos que tienen servicios de salud del Estado. Claro. Muchas veces se quejan de que no hay medicinas, de que no hay camas. Que las citas se las dan muy prolongadas, las citas de operación se las dan muy lejanas y cuando estas son urgentes. Una persona enferma de corazón a veces le tardan seis meses para que les den, bueno, cita para hacerles estudios. Imagínense de qué tamaño está la cosa. Pero aunado a eso, en redes sociales, en medios de comunicación, se ha manejado la posible privatización de los servicios de salud. Aunque ya mencionábamos al principio del programa que el déficit del ISTE, dice Luis Antonio Godina Herrera, no coloca en la agenda de privatización al ISTE precisamente. ¿Cómo obtener información verídica de gente que esté bien comprometida, bien metido en el tema? Bueno, hoy hemos buscado a Miguel Alonso Raya. Él es licenciado en Derecho y es diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática del Estado de Guanajuato y coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Él ha hecho manifestaciones al respecto y conoce muy a fondo el tema como legislador. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Buenas tardes, Eduardo. ¿Tú son las? Comentando con respecto a lo del IMSS y del ISTE, la posible privatización, tú ya has hecho algunas declaraciones al respecto. Quisiéramos que nos dieras tu punto de vista para tener un contexto más claro de lo que está sucediendo. Bueno, primero voy a reconocer la declaración del director del ISTE, que bueno que sale, fija una postura, hace una definición y plantea que no tienen eso en la agenda. Sin embargo, ¿el problema cuál es? El problema es cuando vas dejando que se deterioren las instituciones. Vas dejando que se vaya deteriorando la infraestructura, el equipo se vaya envejeciendo, que no tengas las suficientes camas, que se vayan, como decía tu compañero, ahí en la lista el asunto está alargando la atención especializada, las citas para atención médica especializada, el asunto de las cirugías para el que tenga que ver con el asunto del sistema circular o respiratorio, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso te lleva, al final de cuentas, a generar un ambiente en contra de una institución sin la cual hoy no se explica México. O sea, México y un gran parte de los mexicanos han nacido en el Seguro Social o en el ISTE. Y entonces México no se puede explicar sin estas instituciones. Sin embargo, la responsabilidad principal del Estado que guardan es de quienes las administran, porque tendrían que tener, pues primero la camiseta bien puesta, y segundo, pues hablar con la verdad de cuál es la situación por la que atraviesan. Y por eso lo estamos citando a que comparezcan en la permanencia. O sea, ya hicieron el llamado. Tú aseveras en cuanto a que se está preparando el camino para plantear una privatización o por lo menos concesionar a grupos de hospitales y los servicios que están brindando estas instituciones. ¿Qué hay al respecto? Mira, cuando tú dejas que se vayan cayendo las instituciones, que se vayan deteriorando, llegas a un punto tal en el que ya no hay madera, digamos, de levantarlo, sale muy costoso recuperarlo. Y entonces dices, pues ya no hay otra. Hay que buscarle alguna salida. ¿Cuál es el viejo esquema y la vieja propuesta de esto desde que se hicieron las reformas del IMSS y del ISTE? El dejar las instituciones para que atiendan a los más viejos y a los más pobres y a los jóvenes darles oportunidad de que puedan llevarse su aportación y ser atendidos en el sistema de hospitales privados como tal. Entonces, esa es una manera de descapitalizar a las instituciones y de que los principales recursos puedan ser trasladados a instituciones privadas para que ahí puedan recibir atención médica las generaciones más jóvenes que están ahora afiliadas al instituto. Diputado, tú comentabas también que en el 2014 se incrementaron en 714,526 afiliados al IMSS. Esto obviamente implicaría que está recibiendo más recursos, porque hay que recordar que los recursos que tiene el IMSS y el ISTE son las aportaciones de los trabajadores que están pagando por anticipado los servicios médicos que pudieran tener. ¿Cómo es que habiendo 714,526 nuevos afiliados que están aportando, ponen o está en situación de crisis el Instituto Mexicano del Seguro Social? Debería, con esos recursos que reciben, son recibiendo nuevos afiliados y por lo tanto, se deberían estar invirtiendo en rehabilitación de clínicas, en ampliación de las clínicas que tienen para poder dar un mejor servicio. Y eso es lo que yo no veo con toda claridad que esté haciendo. O sea, eso es lo que genera es un ambiente, por ejemplo, Guanajuato, no por ser solamente mi Estado, sino porque ahí, por ejemplo, se instalaron varias armadoras, creció el empleo formal, crecen los aportantes, pero no crecen las clínicas. Y entonces eso se genera una reacción en contra de las instituciones. Ahora bien, si se piensa que pudiera haber la posibilidad de que se pretenda privatizar esos institutos, entonces, el dinero de aportación de los derechohabientes, ¿qué pasa? Porque están pagando un servicio por anticipado. No, eso es lo de los derechohabientes, el esquema que tienen es un esquema a lo mejor complejo de explicar, porque las generaciones jóvenes lo que plantean con la universalización de la salud, del sistema de salud, lo que te plantean es que, no lo han dicho, así abiertamente, pero el esquema que tienen es para que la generación joven se pueda llevar lo que tiene de aportaciones en el Seguro Social, en el Issste, a una institución privada, y ellos complementen para la atención médica en esos hospitales privados. Estar médica, estar médica de LIMP, pues haciendo clínicas dedicadas a eso. Ahora, ustedes ya están pidiendo desde la Cámara de Diputados que José Antonio González Anaya y Luis Antonio Godín Herrera, los titulares del Seguro Social y del Issste, comparezcan. ¿Qué cuentas es la que se les va a pedir o qué es lo que se les va a preguntar? Sobre el informe que presentaron, que expliquen primero la bronca de cuál es la recaudación del que tienen, el ingreso de aportaciones que tienen, quienes no están aportando, no están eludiendo, están evadiendo, o qué instituciones le deben al Issste, por ejemplo. Claro. ¿Qué estados no le han pagado? ¿Qué universidades no le entregan las aportaciones, etcétera? Que aclaren cómo está la situación. Y al mismo tiempo que te aclaren, pues cuál es su programa para rehabilitar, modernizar, darle mantenimiento a la infraestructura que tienes, y cómo vas a crear otras, cómo vas a ampliar y crear nuevas clínicas, y sobre todo, cómo vas a modernizar el equipo. Claro. ¿Y qué vas a hacer para darle una atención eficiente a los derechos de una y otra institución? Bien. Diputado Miguel Alonso Raya, te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahora que comparezcan los titulares podamos platicar sobre qué le dijeron a los representantes del pueblo. Como que mucho gusto de los azones. Muchísimas gracias. Muy amable. El diputado Miguel Alonso Raya, diputado federal por el estado de Guanajuato, y les voy a comentar que él es integrante también de la Comisión de Energía, así que le vamos a preguntar qué pasó con Pemex, ¿no? Sí, la ronda uno. ¡P NAGRAFÍNICA! ¡PREMENTE!